Vemos a los computadores. ¿Y para qué nos servirá venir a la biblioteca, niños? Para leer. Para leer. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Cristian. Cristian. Muy bien, Cristian. Vicente. Ustedes todavía son muy chiquititos, ¿cierto? Pero de a poco van a aprender a leer. ¿Cierto? Entonces, para comenzar y aprender un poco a leer, lo que tenemos que hacer es escuchar muchos cuentos. Muchos cuentos que son inteligentes ustedes. Muy bien, los cuentos nos sirven para conocer las letras, ¿cierto? Para poder ver los títulos. Y hoy...